Hola, soy Magdalena Pérez Selvas, escritora. Las y los invito a este curso que estaré compartiendo desde Casa Tomada, Desmitificando a Sor Juana. Haremos un recorrido filosófico y literario para conocer, reconocer a nuestra Juana Inés de Asbaje y Santillana, porque detrás de la Sor, detrás de la monja, hubo una mujer con una mente prodigiosa que nos legó 216 poemas, de los cuales solamente 16 son religiosos. El resto, muchos, giran en torno al amor humano. Entonces, ¿estos poemas fueron resultado de un impulso erótico y sensual que sintió Juana Inés, como mucho se dice, por las virreinas? ¿O de dónde salieron estos poemas amorosos? Vamos a desentrañar este misterio durante cinco sesiones. Acompáñenme y nos vemos pronto.